Todos los trabajos lo toman de referencia al libro de Beiser de física moderna porque es a nivel, por supuesto, a nivel de física moderna para ingeniería. En física, en la carrera de física hay otro libro de más alto nivel que es el Iceberg, pero con el Beiser anda perfectamente bien, que es el libro que yo les pongo ahí en inglés, pero no hay problema. Sigamos con, habíamos dicho que de Broglie, él propone, ahora lo voy a mostrar, un video que está bastante bueno, proponía de que así como las ondas electromagnéticas bajo ciertas condiciones tienen una conducta como onda, o sea, responde, ustedes van a decir que un fenómeno físico, alguna magnitud física es una onda, cuando cumpla con los experimentos de interferencia, difracción y polarización, es una onda. O sea, cualquier magnitud física o fenómeno físico que muestre, o sea, que cumpla con el fenómeno de interferencia, polarización, difracción, reflexión, reflexión, es una onda. Y la onda electromagnética a veces tiene una conducta como si fuese, se comporta como si estuviese compuesta, hemos dicho, por partículas, partículas entre comillas. O sea, podemos considerar la onda como formada por paquetitos, que se llamaban cuantos, y el tamaño de cada cuanto era proporcional a la frecuencia. Más frecuencia, los cuantos eran, los paquetes eran más grandes. Es como si fuesen partículas, pero que únicamente pueden viajar a la velocidad de la luz. Eso lo muestra, lo define, lo establece Einstein como solución al efecto fotoeléctrico. El efecto Compton, después el efecto de los rayos X, todos muestran, son demostraciones experimentales de comportamiento corpuscular de la luz. A veces se comporta como un corpúsculo y a veces se comporta como si fuese una onda. Entonces, hemos dicho, de Brooklyn, dice, bueno, entonces, basándome en eso, ¿será que una partícula de masa M y velocidad B, física, con más en reposo, por ahí también tiene un comportamiento como onda, habíamos dicho nosotros? ¿Y qué tipo de onda? Porque toda onda siempre tiene que llevar, está representada como una ondulación de alguna magnitud física que decíamos nosotros, la tiene que caracterizar a la onda. Habíamos dicho que la onda sonora, la presión atmosférica, la variación de la presión atmosférica, la onda electromagnética, la variación del campo eléctrico o el magnético. Y tu onda de Broglie, ¿de qué? Bueno, mi onda va a ser una onda de materia, dice, ¿qué es eso? Bueno, va a ser una onda que yo la voy a asociar basándome en lo que, en la teoría de Einstein, de los cuantos, y de Planck. Y yo voy a suponer que la partícula tiene asociada una onda, y vamos a, ya hemos visto que la longitud de onda en la partícula de masa M y velocidad B era igual a H sobre P, donde P era la cantidad de movimiento que era M, B, o gamma M, B, depende de la velocidad. En general tenemos que usar la ecuación, la teoría de las ecuaciones relativistas, entonces el P de una partícula de masa M y velocidad B, ya lo hemos visto que era gamma por M y por B, nada más que el gamma para la clásica era 1. Hasta ahí estamos, está claro. Bueno, ahora vamos a ver, y entonces, a ver, ¿cuál era el problema de Broglie? El problema que se había, que se presentaba era una onda, muy bien, una onda. Y una onda de materia, ¿qué es eso? Bueno, la onda yo voy a suponer que esa onda está relacionada con la probabilidad de encontrarla en la partícula en un cierto lugar. Y aparecía el inconveniente de que una sola onda, el problema es que la onda, pongamos que sea armónica, serenoidal o cosenoidal, para hacerlo más fácil, y tiene picos, y si la probabilidad tiene picos, ¿cómo sé yo dónde está? Si se está repitiendo permanentemente eso. Antes que eso, veíamos nosotros, hemos sacado la longitud de onda de una pelotita de golf, viajando a una cierta velocidad, en una velocidad de 20 metros por segundo, y la longitud de Broglie daba de lo orden de 10 a menos 34, eso es imposible de medir, no existe, por eso no se puede ver. La mínima expresión, la mínima dimensión que nosotros podríamos considerar como física palpable sería el tamaño de un protón, el tamaño de un electrón, y eso no está en la hora de 10 a menos 15, esto es 10 a menos 34, y para que se produzcan los efectos de interferencia de difracción, tenemos que estar en dimensiones del orden de la longitud de onda. Entonces, por eso no se ven interferencias de difracción de partículas como una pelotita de golf. Pero después hemos visto un problema de un electrón, y ya un electrón, una partícula que tiene masa en reposo, que va a 9 por 10 a menos 31 kilogramos masa, y que tenía una velocidad cercana a la velocidad de la luz, 07 creo que era, y ya la longitud de onda era del orden de las dimensiones, de la separación estructural que hay en un cristal. Entonces, ya son dimensiones que uno las maneja, que están en nuestro mundo, y por ahí podía ser posible. Bueno, pero de Broglie no hizo nada de eso. Él propuso entonces eso, y ocurrió el inconveniente de que una sola onda tenía el problema, asociada a una partícula, tenía el problema de que la onda se repetía muchas veces. Entonces, si la función esa de la onda de materia que le asociaba a la partícula, que estaba representada por una onda senoidal, y era proporcional a la probabilidad, la onda armónica se repite muchas veces. Entonces, quiere decir que hay muchas posibilidades de que las partículas estén... Ahí en la gran probabilidad las partículas estén en distintos lugares, y la partícula está en un solo lugar. Esa era la incoherencia. Y hemos visto que de Broglie la resuelve... Ya voy a compartir la pantalla. Diciendo que en realidad... Lo que ocurre, dice él, es que... Debe en un segundo. Debe en un segundo. En realidad, lo que dice de Broglie... Ya lo vamos a ver en... En materia que tengo a continuación. En realidad, lo que dice él es lo siguiente. Si bien... Ah, y cuando calculaba la velocidad... Cuando de Broglie calculaba la velocidad... Cualquier onda estaba representada por... Habíamos visto... Habíamos visto... Por una ecuación... Una onda en el espacio... Que varía... Una onda en general varía en el espacio y en el tiempo. Y la fórmula general de una onda... Que estaba compuesta... Era de esta forma. Era I igual a A por el coseno de omega t menos K por X. Depende del tiempo y depende del espacio. Ya vamos a ver esto. Y esta es una sola onda viajando en el espacio. Esto significa que si nosotros sacamos una foto... Vamos a ver que en el espacio la onda, habíamos dicho... Tenía una distribución. Los distintos puntos del espacio... Esto en un dado instante de tiempo... Tienen distintas amplitudes. Pero si nosotros nos paramos en un punto determinado... El punto de la amplitud sube y baja. También hagan en cuenta que un corcho... Está flotando y viene la onda y uno sube y baja. En el punto. O sea... En un punto del espacio... La amplitud de la onda varía con el tiempo. Y en todo el espacio... En un instante... La amplitud es diferente de acuerdo al punto. Entonces la relación... La forma de la amplitud depende del tiempo y depende del espacio. Y esa es la forma general de la onda. Que puede estar en esta forma... Como 2pi por F por T menos X sobre lambda... O 2... La más común es esta... Como omega es 2pi por F... Y K es el número de onda. Es 2pi sobre lambda... Y acá está lambda en el denominador. Esta es la otra forma. Omega T menos K por X. Entonces esto da cuenta... Que la amplitud de la onda varía... En el punto del... En el instante de tiempo que uno considere... Y también varía... De punto a punto. Para un dado instante. La velocidad de una onda... Es omega sobre K. ¿Por qué? Porque la velocidad de la onda... El lambda... Por la frecuencia... ¿No es cierto? La onda en metro y la frecuencia en 1 sobre segundo. Cualquier onda... Recorre... ¿Qué es la onda? La onda era... Una... Oscilación completa en el espacio. ¿No es cierto? Esto es la... La longitud de onda... En el espacio... ¿Cuánto recorre la onda? Para hacer un ciclo completo. Y el periodo... Era el tiempo... Para hacer un ciclo completo. Eso depende de la velocidad de la onda... Eso establece la velocidad de la onda. La velocidad de la onda... El espacio recorrido en el tiempo empleado. Y si... Un ciclo es una longitud de onda... Y el tiempo que se demora... Un periodo T... La velocidad es la onda sobre T... O sea que la onda por F... La longitud de onda por la frecuencia. Y como es omega 2pi por F... Y K es... 2pi sobre la onda... La velocidad es omega sobre K. Esa es la velocidad de una onda. Y habíamos visto que esa velocidad... Si nosotros usábamos la fórmula... De la relatividad... Ya lo vamos a ver enseguida... Daba igual a C cuadrado sobre B... La velocidad de fase. Y eso era... El problema de eso es que daba... Una velocidad... Más grande que la velocidad de luz. ¿Y qué significa eso? ¿Cómo puede ser que daba más grande que la velocidad? Bueno... Esa es la velocidad de fase. Pero de Broglie... Se da cuenta y dice... No, lo que pasa es que en realidad... A una partícula moviéndose... Yo le voy a asociar... Una onda de este tipo. O sea... Si usted es una onda... Una onda... Compuesta... Si la descomponen en furiera... Esta ondita... Por ejemplo... Esta va a ser la sumatoria... De N funciones armónicas simples... De acuerdo a la serie de Fourier... Que han visto ustedes... Al desarrollo de Fourier... Cuando ocurre eso... Por ejemplo... Una onda cuadrada... Está compuesta por la suma... De todas las... Componentes... Pares... Una onda triangular... Está compuesta por la suma... De todas las... Armónicas pares y impares... ¿Se acuerdan de eso o no? Cualquier forma de onda... Uno la puede componer... De una suma... De armónicas... Que tienen frecuencias... F... 2F... 3F... Y amplitudes distintas... Se puede desarrollar... Entonces... Acá está la suma de dos ondas... De frecuencias parecidas... Da... Ya lo vamos a ver enseguida... En un gráfico... Ya van a entender mejor... En un video... Van a entender mejor... Porque si ustedes suman... Dos ondas... De frecuencias muy próximas... Hay una... Un batido de las dos... Y aparece uno... Viaja una onda... Y que... La suma de las dos... Da una forma de onda... Como la que está acá... Y la... La envolvente de esta... Es otra onda... Que se llama... La onda de grupo... Y que viaja a otra velocidad... Vamos a ver ahora... Cómo... Si nosotros sumamos... Dos ondas... Que tienen... Muy pequeña diferencia... De frecuencia... Esta tiene omega... Y la otra... Una onda que tenga... Frecuencia omega... Y una que tenga... Delta de omega... Omega más delta de omega... Y K más delta K... Vamos a ver cómo... La velocidad del grupo... La onda que forma el grupo... Viaja... A una velocidad diferente... De la velocidad de las ondas... Este grupo de ondas que forma... Si la onda fuese de esta forma... La onda total... Esta... Está compuesta por una sumatoria... De ondas... De frecuencias diferentes... Da esto... Este grupo... Este grupo... Que resulta... Todas las ondas... Que la forma en esta... Viajan... A C cuadrado sobre B... A la velocidad de fase... Pero el grupo... Viaja a otra velocidad... Que es la derivada... De la variación de frecuencia... Respecto de K... Entonces... Un tren de onda... Un tren de onda... Tiene dos frecuencias... La velocidad de fase... Que es omega sobre K... Y la velocidad del grupo... Que es derivada de omega... Respecto de K... Ya vamos a ver... Como esta... Sí coincide... Con la velocidad de la partícula... Vamos a ver... Los videos... Y ahí van a... Van a entender... Mejor lo que... Está acá en la... Están viendo mi pantalla... ¿Verdad? Sí, profesor... Primero... Vamos a ver... ¿Cuál es la diferencia... Entre velocidad de fase... Y velocidad de grupo? Este video es muy bueno... Porque les muestra... Cómo se arma... La... Cómo se arma... Supongo que tenemos... Una serie de ondas... Como estas que están acá... En distintos colores... ¿Están viendo la pantalla ahí? Sí, profesor... Sí, profesor... Tenemos tres ondas... Estas que están acá... La violeta... Ocre y verde... Que sumadas... Dan una resultante... ¿Estamos? O sea, vamos sumando... Cada una de ellas... Si nosotros... Si cambiamos la amplitud... De la onda... Va a ir cambiando... El resultado... O sea, si cambiamos... La amplitud de estas ondas... También cambia el resultado... Ahí tienen todas las mismas frecuencias... Y esa es la suma... ¿Está claro? ¿Está claro? Uy, paren, paren... ¿Qué me pasó? Perdón, perdón... Paren, paren, paren... ¿Qué es el segundo? ¿Qué es el segundo... Que es el segundo... ¿Qué me pasó? Editó bien... Si no justo... Si acá... Si tenemos varias ondas... La misma frecuencia... Que la sumamos... La sumamos... Y damos los resultados... ¿Está claro? si cambiamos las amplitudes de las ondas por ejemplo la amarilla y la verde son cero estas son cero y estas le vamos cambiando la resultante por supuesto va a tener la resultante si cambia si cambia la amplitud la resultante también cambia por supuesto ahora las ondas ahí todas tienen la misma longitud de onda pero si nosotros ahora sumamos una de longitud de onda diferente bueno ahí va a haber una modulación de esta va a ir cambiando de acuerdo a la longitud de onda de la que vamos sumando eso es así quien maneja todo esta es la primera porque esta es la que tiene más amplitud y las otras se van a ir montando sobre esta que tiene más amplitud ¿está claro eso? si profe muy bien vean la resultante la del fondo también podemos ir cambiando la frecuencia de la onda miren como va ondulándose mientras todas estas tres son son armónicas esta va cambiando ¿ven? ven como esta tiene como si fuese una envolvente que va viajando y fíjense que mientras estas tienen una velocidad la envolvente viaja a una velocidad diferente vean 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 que importante es vean la velocidad esta con que viaja la envolvente es distinta a la velocidad de las ondas ¿estamos? la onda envolvente esta es distinta a la velocidad de las ondas esta esta es la velocidad de fase y la otra va a ser la velocidad de grupo la velocidad de la onda como la velocidad de fase entonces la velocidad de la onda original es la velocidad de fase y la velocidad de la resultante es la velocidad de grupo ¿estamos? entonces cada una de ellas viaja a una velocidad que es la velocidad de la onda propiamente dicha armónica simple y es la velocidad de fase y el el resultante del grupo viaja a una velocidad distinta y se puede que es la velocidad de grupo la que es igual a la velocidad de la partícula es la velocidad del grupo no la velocidad de las ondas de materia sino la velocidad del grupo de ondas de materia any wave function can be thought of as the sum of waves of many different wavelengths claro de todo modo cualquier onda la suma de un conjunto de ondas de diferentes igualmente la serie de Fourier pues cualquier onda sea la forma que sea se puede comparar en la sumatoria de un conjunto de ondas armónicas o sea si nosotros una si una partícula está representada por una onda resultante de este tipo y en la cual ya sí podemos decir que la amplitud de la onda establece la probabilidad de encontrar una partícula ahí si esta es la onda evidentemente la partícula está acá en este lugar del espacio y esta onda es la suma de todas estas componentes que sea el desarrollo de Fourier todas estas viajan a velocidad mayor que la velocidad mayor pero la velocidad del grupo este es igual a la velocidad de la partícula si fuese un electrón el electrón está compuesto por toda esta ondita que tiene como resultante de esta onda y esa es la velocidad que se mueve el electrón a la velocidad del grupo para las ondas clásicas en la superficie del océano las ondas con la longitud de onda más corta tienen más baja velocidad de fase o sea acá la velocidad de fase la velocidad de la ola es diferente a la velocidad de las ondas que la conforman a la ola y ahí tenemos ondas más grandes que también se pueden componer en ondas ya estamos hablando de ondas del mar y esa onda de una ola grande bien escarpada tiene más componente no tan solo de igual miren como va cambiando la composición armónica necesaria para obtener esta onda en un ejemplo ya de una onda mecánica ven como la onda la onda resultante esta viaja a una velocidad diferente de las componentes armónicas que nosotros estamos suponiendo que las conforman en otras palabras si toda la diferente longitud de onda tiene la misma velocidad de fase el fenómeno es estacionario y la velocidad del grupo será igual a la velocidad de fase o sea si toda la onda tiene la misma velocidad el resultante tiene una velocidad igual a toda la onda ven que hay viaja constante ven ahí la velocidad de grupo igual a la velocidad de fase más ondas de este tipo que tienen todas diferentes longitudes de ondas que tienen la misma velocidad de fase son las ondas electromagnéticas a través del vacío y las ondas de una cuerda ideal las ondas electromagnéticas entonces tienen la velocidad de fase y la velocidad de grupo la misma velocidad en la velocidad de la velocidad si tenemos dos ondas de la misma amplitud y la misma longitud de onda pero que se mueven en direcciones opuestas va a pasar esto que te acabe ven como pulsa en el caso de que una onda viaja en una dirección y otra en otra dirección se produce un pulsar que se estacionar de la onda resultante aun cuando una viaja en la otra se ha visto claro ahí como la composición de dos ondas de acuerdo a la regla de Fourier da una velocidad de da una onda resultante que tiene velocidad de fase y velocidad de grupo ¿está claro eso? ¿se ha visto bien ahí? Pregunto Sí, profesor Sí, profesor Entendido Sí, profesor la velocidad de grupo la velocidad de grupo es igual a la velocidad de la onda ahora vamos a ver otro tenemos tiempo bastante bueno Sí 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 ¿cómo? No, 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 no velocidad de movimiento de la onda el metro no, el metro sobre el segundo si es lambda por f la longitud de onda que se ve en el metro por la frecuencia que es en uno sobre el segundo o sea, metro sobre el segundo es velocidad de trasladación también claro porque es derivada de omega respecto de T o sea también los dos son velocidades quiero ver esta es la velocidad de fase de omega sobre k no, no, no no, no here we have a representation of a sine wave that's modulated by some broader envelope no no pero en addition to that side way we have some super don't they don't know the people se pierna en volver en desigualdad a plane wave to a series of pulses and this localization is the possibility of there being more than one relevant loss we go ahead and fire this up not so there's that plane wave trucking forward under that envelope you'll notice that the big envelope no isn't really moving it's just that sinusoidal the wave train moving hundred take note of the red dot which is showing you how that underneath the sine wave is propagating agora que tamén entende que aún cuando la onda está pulsando cuando pulsa como todas las de estacionarias la la que viac a esta pero la envolventes estacionales no tienen movimiento ah so now i'm sending the entire way to the blue viaja a la velocidad igual que la velocidad entonces en el primer caso el grupo estaba estacionario en el primer caso el grupo estaba estacionario y se mueve la onda en el segundo caso que se va a mover en ese caso el grupo se mueve a la misma velocidad que la onda y en este caso en este caso que van a ver ahora van a ver cómo la onda se mueve a una velocidad y el envolvente el envolvente o el grupo se mueve a distintas velocidades ven ahí que se mueve mucho más despacio que la onda se ve o no ven este se mueve mucho más despacio que la velocidad de la onda y si la velocidad del grupo va el rojito va más lento que la onda entre la velocidad del grupo y la otra la velocidad eso muestra en este caso es mucho más lenta y casi ven ven de lenta que se mueve la onda y acá se mueve un poquito más rápido ven ahí es negativa porque la derivada negativa porque la onda viaja hacia la derecha y el grupo viaja hacia la izquierda tenemos toda la posibilidad la onda viajando que preguntaban algo estos son distintos tipos de interés de posibilidad de que hay como sí señor sí señor porque lo que dice de broglie a una ahora vamos a ver y lo que él dice es ahora vamos a cambiar a una partícula yo le asocio veamos esto del hindú cuántos mecanismos este está muy bueno no todos esto que hemos visto sí este está bueno lo que hace no sé cómo sepa la foto de broglie desactiver el sonido y el video va ahí corriendo digamos al video póngalo en silencio y ahí que vaya corriendo mientras te explica qué grande que eso bueno ahí lo que de broglie asocia es a una partícula un electrón a cierta velocidad él le asocia una onda estamos y eso lo dice de broglie pero él dice esta onda una sola ondita la partícula tiene masa m vamos a ver lo que él dice la onda esa que va a ser una onda de materia dice y y qué significa eso que yo le voy a asignar a un electrón que tiene un momento p que es la gama por m por b yo le asigno una longitud de onda lambda que llamó b es h sobre p y qué significa tu onda y mi onda es una onda de materia que dice cómo está distribuida la materia que forma el electrón en el espacio y en el tiempo pero vos estás loco si estás concentrado bueno pero vamos a ver entonces capaz que no es una onda son muchas ondas porque una sola onda y esa onda es una onda que da la amplitud a la probabilidad de encontrar la materia en el lugar bueno pero quiere decir que puede estar acá puede estar acá puede estar acá puede estar acá y el electrón solo está acá vamos a ver cómo lo resuelve él dice el p es h sobre la así se definía en relatividad o sea no matan a la partícula del momento p le corresponde que gama por m por b le corresponde a la onda de droglie h sobre landa landa igual a h sobre p es igual la velocidad de la onda igual a la mitad de la velocidad de la partícula eso no me gusta pero no importa o sea al electrón le vamos a hacerse una onda cuya longitud de onda es h sobre p ¿no es cierto? ¿qué pasó con esto? se paraba no si no que está hablando creo que ahí en el video no silencio no lo escucha si si no 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 Pero usted dice, el ritro en movimiento se le asocian a una de materia. El ritro en movimiento se le asocian a una de materia. Bueno, vamos a ver cómo resolvemos el problema aquí. ¿Cómo resolvemos eso? Vamos a suponer entonces, dice Durby, que en realidad no es una sola onda, es un conjunto de ondas. Entonces, acá tenemos el caso de dos ondas de igual amplitud, de igual amplitud, perdón, de igual longitud de onda y diferente amplitud. La suma de ellas va a dar una onda de ese tipo. Si tenemos ondas de distintas frecuencias, como son el caso de esta más esta, vamos a tener una resultante, lo mismo que estamos viendo antes. Esta tiene una frecuencia y la otra tiene una frecuencia diferente, una longitud de onda diferente. Entonces, aun cuando las dos tienen la misma velocidad, la resultante aparece modulada en amplitud y viaja a una cierta velocidad distinta. Entonces, nosotros podemos trazar la envolvente acá, como está trazada, y esta envolvente viaja a una velocidad distinta que la de las ondas. Lo mismo que estábamos viendo en el video anterior. Ya vamos a empezar con las ecuaciones, vamos a ver. Ahí van viendo ustedes cómo la suma va dependiendo, aun cuando estas dos tienen la misma velocidad. No, perdón, acá, para que se arme esto, esta tiene una velocidad un poquito diferente de esta, si no, no se produce eso, se produce una onda estacional. Esta sumando dos ondas que tienen, esta tiene una longitud de onda un poquito más, son distintas a ver las longitudes de onda, y la resultante sí tiene una velocidad de onda diferente, que lo que estábamos viendo antes, que es lo mismo, no hay que otra representación. Puede ser que la suma de, que la velocidad de onda, que la velocidad de onda vaya para atrás o vaya para adelante, depende de la diferencia de frecuencia que haya entre las componentes. La velocidad de onda, que la velocidad de onda, que la velocidad de onda, vamos a ver ahora ya, que el tema, que la velocidad vamos a hacer. Vamos a ver ahora ya, el tema matemáticamente. ¿Cómo sacamos la velocidad de grupo y cómo sacamos la velocidad de fase? Supongamos que tenemos una onda de amplitud Así como está acá I1 igual al seno de 2pi x sobre lambda Menos la frecuencia por el tiempo Otra forma de escribir la ecuación de la onda También lo podemos poner como I igual al seno de kx menos omega t Esa es la fórmula donde cae 2pi sobre lambda Y omega es 2pi por f ¿No es cierto? Cae 2pi sobre lambda Y omega es 2pi por f Es una de las dos formas de escribir la ecuación de la onda en el espacio y en el día ¿Se entiende eso? ¿No es cierto? Bueno Este es el número de onda Esto se mira en uno sobre metro Esto se mira en uno sobre segundo Radiano sobre segundo Y también ¿Tienes que hay proporcionar los números de onda que están incluidas en una vuelta completa? Y tomemos otra onda Una onda I1 igual al seno de kx menos omega t Y una onda Otra onda que tenga Un k agregado con una diferencia de k Y una omega con una diferencia de omega O sea, tiene una muy pequeña diferencia En la El número de onda Y una muy pequeña diferencia en la frecuencia ¿Estamos? Esta es la diferencia en omega Es de omega Y la diferencia en k Es de k Puede ser positiva Ahora hagamos la suma de estas dos Hagamos I1 más I2 Está bueno porque Esto está todo escrito Entonces si I1 más I2 Es la suma de estas dos Más esto está bien ¿Es cierto? Ahora Como nosotros sabemos que el seno de A más seno de B Es dos cosenos de B menos A sobre 2 Por el seno de A más B sobre 2 ¿Es cierto? Esa es la fórmula trigonométrica básica Seno de A más seno de B Igual a dos cosenos de B menos A sobre 2 Por el seno de A más B sobre 2 Acá a veces ustedes han puesto A menos B ¿O no? Pero el coseno es una función par O sea que el coseno de menos teta es igual al coseno de teta ¿Se acuerdan de eso o no? Más o menos Bueno La función De todo modo Uno va a una tabla y sabe que se va a lograr No hay problema Entonces sumamos estas dos funciones Esta con esta Esta es un poquito más incrementada Que esta otra en D, K y D, W Entonces La suma La suma de las dos Igual a I, 1 más I, 2 Va a ser igual a Hacemos la suma de todo esto Y llegamos A esta expresión de aquí abajo Llegamos A una expresión que dice I igual a dos cosenos De D, K sobre 2 Por X Menos D, W Sobre 2 Por T Por el seno De K más D, K sobre 2 Por X Menos W Más D, W Sobre 2 Por T Eso es haciendo Eso es haciendo la suma Directamente De esta De esta De esta más esta Vamos a tener esta que está acá Y como nosotros sabemos que el seno de A más B es 2 Por el coseno De B Que es todo esto Menos A Que es todo esto Sobre 2 Y da esto Y por el seno Dice acá Seno de A más B O sea K X menos W T Más K más D K X Menos W Más D W Da todo esto Que está acá ¿Estamos? ¿Qué pasó? ¿Cómo joder? ¿Vana? No, no sé qué pasó Esperen Es una publicidad Profe de YouTube No Si es pasado Al otro Aquí está Bueno, ahí se hace la suma de 2 Eso está claro ¿No es cierto? Y va haciendo esta fórmula Va reemplazando La más B La más B Acá Este es el seno Yo estoy sumando Estas dos funciones ¿Qué están perdidos? ¿O se ve? ¿O se entiende? Ustedes tienen dos funciones Esta Sí se ve Y uno más I2 Y igual a I1 más I2 Están acá Nosotros usamos esta relación Ahora Como es seno de A Más seno de B Donde esto es A Y esto es B Y la suma es El seno de A Más seno de B Es dos cosenos Dos cosenos de B Menos A Sobre 2 Por el seno De B Más A Sobre 2 Llegamos a la de abajo Es muy simple Ahora Descompongamos Todo esto Esta es la onda Ahí la tienen La onda Esta Con K y L K y Omega Y esta con K Más de K Y Omega O sea Esta tiene incrementado Un poquito El número de onda O sea Diferente longitud de onda Y un poquito La frecuencia Entonces Eso da Una onda resultante Que es esta Que está formada Por Una onda Si ustedes se acuerdan Está formada Por esta Más esta O sea La suma de dos ondas De muy pequeña diferencia En la velocidad Y en la longitud de onda Da Da dos ondas Una Envolvente Y una Que es esta de abajo La suma de esta dos Da esta Una tiene Está dada Por esta expresión Y la otra Por esta Esta onda Viaja La velocidad De una onda Es Esto sobre esto O sea D W Sobre 2 Sobre D K Sobre 1 Y la velocidad De esta Es esto Sobre 2 O sea Esta es la velocidad Va a Omega Sobre K Sobre el precio Diferencial Y esta va a dar De Omega Sobre D K Esta es la onda Que tiene incrementado Variada En diferencial La constante de onda Y el número de onda Y la velocidad Entonces El resultante Que es esta La sumamos De las dos Es esta Y esta está formada Por la suma De esta onda Con esta onda Esta está formada Con la suma De esta Con esta Que era lo que se obtenía Antes Que nosotros Veíamos acá Eran dos ondas ¿Ven? Una onda Y la otra Una Y dos Esa da Dan esta dos ondas Esta que tiene Velocidad D K D W Sobre K Y esta que tiene Velocidad W Sobre K ¿Ven? 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 y en la piscina y 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 la cuestión es que la suma de dos ondas de pequeñas diferencias en frecuencia y longitud de onda da una envolvente que viaja a una velocidad de omega sobre k y esta una onda de fase que viaja a omega sobre k y estas dos ondas originales también viajaban a omega sobre k, porque el diferencial es muy chiquito esta es omega sobre k y esta es omega sobre k que es omega sobre k también o sea las dos estas dos tienen casi la misma velocidad y la resultante está compuesta por una que tiene la velocidad de las originales y una envolvente que tiene otra velocidad distinta esta es la magnitud de la envolvente, el doble se ve la magnitud de la envolvente dos veces la magnitud de la ondita esta la amplitud la amplitud de la de la onda envolvente dos veces la amplitud de la onda las originales y tienen estos videos que son importantes para darse cuenta de lo que estamos hablando y si no se vuelve medio difícil con palabras tratar de expresar esto no les parece bueno vamos a ver cómo calcula esta vez viaja como yo les decía la envolvente viaja una velocidad diferente siempre la velocidad de onda es la división entre este término y este megasubicado por definición de onda no viene el caso porque es tan simple como acordarse eso y nada más el por qué es simple tiene que revisarla mira 30 con los suficientes bueno como sacamos la velocidad de grupo y la velocidad de fase teníamos una onda básica que era de esta forma esto era muy bien y también se puede poner como seno de kx menos omega t porque k era dos pisos de onda y omega era dos pisos de f ya lo venimos diciendo muchas veces y otra que tenga otra forma sería si nosotros derivamos a no que realiza la derivada por eso estaba diciendo si derivo esta expresión voy a llegar la derivación del coseno y acá lo estoy derivando al respecto de que la velocidad de la onda siempre está el anda por f y la onda divido en dos pis pongo dos pis acá y esto es k esto es omega y esto es uno sobre k ahí está la forma por la cual ¿por qué venus? ¿por qué la velocidad de la onda es omega sobre k? porque la velocidad de la onda es un ciclo dividido en el periodo la onda por la frecuencia entonces esto da el metro sobre segundo esa es la velocidad de fase pero como si yo multiplico dividido por los pis esto es uno sobre k que está acá y esto es omega o sea también la velocidad de la onda la puedo poner como lambda por f o como omega sobre k que es lo que les vengo diciendo desde el principio eso es k y esto otro es omega y eso que está marcando es omega entonces para la onda que sea coseno de dk sobre 2 x menos dw sobre 2 como la que era la otra envolvente la velocidad va a ser la velocidad de la onda va a ser la división de dw sobre 2 más dk dividido en dk sobre 2 que la velocidad que viaja el grupo entonces a que velocidad viaja el grupo esas dos dan una la onda la onda de arriba viaja a la velocidad omega sobre k estas dos componentes viajan a la velocidad omega sobre k y el grupo estas dos viajan a la misma velocidad omega sobre k ¿estamos? omega sobre k y esto tiene k pero la otra onda porque eran dos que daban la envolvente viaja a una velocidad que es de omega sobre 2 dividido en dk sobre 2 que es de omega sobre dk ¿se ve ahí o no? ¿se entiende eso? entonces la velocidad de la onda envolvente es de omega sobre dk pregunto ¿se entiende ahí o no? Lynch Prado ¿qué profe? ¿qué? sí, sí se entiende la derivada sí entonces vamos a hacer cuánto está eso omega es 2pi por f y omega y la energía y la frecuencia era esta frecuencia era e sobre h ¿no es cierto? la energía era h por ni la energía del fotón entonces y k es 2pi sobre lambda pero el lambda era h sobre p ¿está bien esto o no? omega es 2pi por f muy bien yo tengo que llegar a encontrar yo quiero ver cómo puedo hacer esta derivada para saber a qué me da la velocidad del grupo es la derivada de omega al respecto de K que es macán que era omega era 2pi por f pero ¿con qué puedo relacionar la frecuencia? con la energía la energía de un fotón era h por f o h por ni entonces de ahí yo pongo que ni es e sobre h o sea a ni lo reemplazo por e sobre h muy bien k es 2pi sobre lambda y lambda por la fórmula de Grugli estaba relacionada con h sobre p lambda era h sobre p o p h sobre lambda entonces en vez de lambda pongo h sobre p me queda esto que está acá sigamos derivamos de W ahora miren como hace vamos a derivar W respecto de W derivada de W respecto de la energía 2pi sobre h por d ¿está bien? ¿está bien eso? ¿cierto? y acá lo vamos a derivar respecto de p o sea que diferencial de k diferencial de k va hacia 2pi sobre h por dp un artilugio matemático que estamos usando entonces si yo hago W sobre dk me va a ser igual a d sobre dp acá está ¿está bien o no? le pregunto chicas ¿está bien hasta ahí? déme un segundito profe nosotros tenemos que encontrar la velocidad de grupo la velocidad de grupo es la derivada de omega respecto de k ¿cómo hacemos esto? de alguna manera bueno una forma sería nosotros sabemos que omega era 2pi por f y k 2pi sobre lambda uso esta fórmula de artilugio para ponerla a omega en función de la energía que es 2pi por e sobre h porque ni e sobre h y acá 2pi grande h sobre p entonces pongo h sobre p y me queda e ahora la primera la derivo el diferencial de omega es 2pi sobre h que es constante es la diferencial de e y la diferencial de k es 2pi sobre h por la diferencial de p entonces dw dividiendo miembro a miembro entre las dos ecuaciones me queda diferencial de w sobre diferencial de k es igual a diferencial de s sobre diferencial de p ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien hasta ahí? Sí, la h Sí, por ejemplo la h se va entonces le e sobre dp ¿cómo? para una partícula la energía para un electrón moviendo su velocidad b ¿cuál es la energía? un medio de mb cuadrado ¿verdad? porque un electrón está moviendo la velocidad la partícula real moviéndose a una velocidad b entonces una pelota de ténis moviéndose a una velocidad b la energía es un medio de mb cuadrado y el momento de masa por velocidad ¿está bien o no eso? pregunto le pregunto sí pero acá no está considerando la gama ¿no? no, no está considerando la gama porque está considerando la partícula lo mismo sería que lo meta la gama ahí porque acá va a ser gama por m y acá va a ser gama por m eso no significa ¿está bien? sí, sí, sí pero si yo quiero usar otra cosa es que use ecuaciones relativistas pero también va a valer lo mismo pero como acá estamos tratando de asociar ¿está bien lo que vos preguntás? pero nosotros estamos tratando de asociar una partícula que no se mueve a velocidades tan próximas como la velocidad estamos tratando de asociar una partícula a una partícula que se mueve a velocidades normales con una onda ¿cómo puede ser? y eso cualquier partícula un auto viajando a velocidad tiene una onda de De Broglie ¿cómo asociamos? la física clásica en general y entonces sí, acá usamos física clásica la energía de P cuadrado sobre 2m entonces ¿cuánto la derivada de E respecto de P iba a ser? esto es para supongamos que la velocidad es velocidad clásica velocidad mucho menos que la velocidad de la luz que la gama es 1 entonces PMB la energía de P cuadrado sobre 2m porque reemplazo ahí M por B reemplazo y ahí la velocidad de grupo es derivada de W respecto de K que era igual de E sobre de P que es la derivada respecto de P de P cuadrado sobre 2m y me da eso igual a 1 sobre 2m por 2p ¿verdad? entonces cancelo el 2s con el 2s y me queda que es P sobre M ¿y qué es P sobre M? PMB dividido en M me queda igual a B o sea que la velocidad del grupo es igual a la velocidad de la partida para una partícula moviéndose a velocidades no cercanas a la velocidad de luz donde se puede usar la física la aproximación de la teoría de la relatividad con la ecuación de Newton y ahí la velocidad del grupo resulta ser igual a la velocidad de la partícula ¿está claro? entonces con esto se demuestra que si nosotros una partícula clásica una partícula que viaja a velocidad de y tiene masa M le podemos asociar un tren de onda un tren de onda este esperen que ahí no sé qué pasó bueno acá podemos o sea le asociamos lo que les quería mostrar era cómo a la a la onda de de Broglie la interpretación de Broglie entonces es que la partícula en realidad tiene asociado un tren de onda un tren de onda y ese tren de onda da un resultante una velocidad de onda una suma de onda de frecuencias muy próxima da un resultante que se viaja a la misma velocidad que la partícula ¿se entendió eso? acá también está resuelto todo lo mismo pero con mecánica relativista que lo mismo acá se usa en el libro usa las ecuaciones relativistas para la para la energía y para el momento y llega a lo mismo que la velocidad del grupo es igual a la velocidad de la partícula o sea la velocidad del grupo es igual a la velocidad de la partícula y la velocidad de las ondas que componen la onda de Rulli viajan a mayor velocidad del grupo pero bueno la que se ve es esta que está acá acá tienen un ejemplo de un electrón véanlo este ejemplo este en el libro que está ahí dice que un electrón tiene una onda de Rulli de dos pico metros o sea dos por diez a menos doce metros en encontrar la energía cinética y la velocidad fácil la velocidad del grupo de la onda de Rulli asociada al electrón muy bien primero encontramos la energía cinética la energía cinética en un electrón primero encontremos la energía cinética la energía total menos el sub cero y la energía total era raíz cuadrada de sub cero al cuadrado más p por c al cuadrado menos el sub cero el sub cero era m por c al cuadrado ¿no es cierto? entonces primero necesitamos p por c p p para el electrón es h sobre lambda acá me da lambda de de Broglie entonces calculo p o p por c como h por la velocidad de la luz dividido en lambda que es dato y me da 6,2 por 10 así ¿cuánto vale el sub cero? el sub cero era la masa del electrón era la energía de reposo ¿no es cierto? era la masa del electrón por la velocidad de la luz al cuadrado si ustedes calculan la masa del electrón por la velocidad de la luz al cuadrado le da 511 kilómetros sin poder la energía cinética la diferencia es la energía total menos la energía de reposo y saca la energía cinética de la luz vamos a la velocidad del del electrón ¿cómo sacamos la velocidad del electrón? esto es una en el primer parcial un ejercicio la energía total era gamma por la energía del reposo entonces de esta ecuación se puede sacar la velocidad porque ustedes saben la energía total que vale la energía total vale 803 kilómetros voltios porque la energía total es el subcierto más que sea al cuadrado estas son fórmulas relativistas no le voy a volver a tomar esto porque volví a la fórmula de relatividad y no quiero pero la velocidad de fase se cuadra sobre B y B acá dice que se saca la velocidad del electrón es 07 de la velocidad de la luz entonces la velocidad de fase era 1,3 la velocidad de la luz y la velocidad de la luz igual a la velocidad de la luz pero no le voy a dar no le voy a dar ahora porque tienen que volver a repasar la fórmula de relatividad ahí es perder tiempo ¿estamos? hasta aquí hemos visto hasta aquí yo creo que ya se ha entendido como a una partícula real de masa M y velocidad B le corresponde un grupo de ondas de materia tal que ese grupo de ondas de materia de acuerdo a Lebrogli tienen una onda fundamental de Lebrogli que se calcula como H sobre P la longitud de onda de la onda de materia H sobre P pero como una sola onda este no es suficiente para identificar a la partícula uno habla de un conjunto de ondas un conjunto de ondas de frecuencias muy diferentes muy poco diferentes y longitud de onda muy poco diferente cuya suma da una velocidad de grupo y resulta que en ese caso la velocidad de grupo es igual a la velocidad de la partícula aun cuando las ondas fundamentales viajen a más velocidad que la velocidad de la luz a nosotros eso no nos importa lo que si nos importa es que la velocidad de grupo es igual a la velocidad de la partícula hasta ahí todo muy hermoso y era una una extrapolación teórica de De Broglie vamos a ver después que vamos a ver en la otra clase como Davison y el hijo de Thompson original hay dos Thompson el padre de Pedro Novy y el hijo también de Pedro Novy de Inglaterra confirman independientemente experimentalmente la teoría la teoría de Broglie como hacen ellos como generan un chorro de electrones con un filamento caliente que era un chorro de electrones y lo hacen en CD sobre un cristal de creo que era níquel a ver que dice donde pero vamos a ver acá y lo que observan es difracción interferencia y difracción de electrones que me cuentan ustedes o sea ven comprueban experimentalmente que un chorro de electrones incidiendo sobre una superficie refracta un cristal de níquel no no si era sulfuro níquel o qué níquel profe ahí estaba no no estoy leyendo no tengo la teoría hay una parte que dice using block oil of níquel así que demostrando que un chorro de electrones difractados cuando son dispersados por la estructura atómica regular de de los cristales de los cristales hasta aquí no dice casi ya casi ya casi ya hay un punto seguido y después dice using y of níquel a start the targets perfecto no tengo normalito antiguo que amplio un poco para ver sí señor ahí está bueno esto vamos a ver cómo ellos haciendo incidir una 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 un chorro de electrones y usando a ver se dan cuenta que si ellos hacen el cálculo la longitud de onda de electrones acelerado con una cierta como campo eléctrico la longitud de onda de su electrones a una cierta velocidad coincide con la separación de la de la superficie critalina atómica del 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 níquel entonces ellos dicen si nosotros hacemos incidir vamos a ver ya les voy a mostrar la clase que viene cómo se pueden producir si realmente son ondas se puede producir interferencia y difracción y justamente ven que se produce interferencia de los electrones y eso es la muestra experimental de que se puede obtener difracción de electrones y cómo puede ser si qué significa eso significa que el electrón aparece en el mismo instante en diferentes lugares como si fuese una onda difractada que aparece en muchas banditas luminosas y bandas oscuras y esa es la demostración experimental de la hipótesis de la teoría de 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 brugli ¿estamos? ¿está claro eso? vamos a ver la clase que viene como lo hacen en el experimento de davison y gerber y comprueban y todos son en inglaterra y comprueban la hipótesis de brugli a continuación de eso lo que vamos a ver este cómo es posible de que una partícula este qué condiciones tiene que cumplir una partícula para estar atrapada dentro de una caja y vamos a ver que la longitud de brugli tiene que tener nodos acá y de ahí vamos a pasar directamente al al modelo que resulta el modelo atómico cuantizado y con eso vamos a terminar la matriz bueno la próxima clase entonces vamos a ver el experimento este de davison al gerber y con eso vamos a hacer algunos problemas y vamos a pasar al último nos vemos el ah ¿cuánto piensa en el 10%? y más o menos cuánto cuántas clases le faltaría a usted para terminar dos clases claro diciembre porque ya está llena la agenda para las últimas semanas de noviembre bueno ustedes dirán vayan vayan pensando lo vamos a pensar profe ¿cuándo es lo último que usted puede tirar la fecha? ah no sé si puede ah está bien y bueno eso depende hasta cuándo pueda presentarla ya le voy a avisar a la clase que viene bueno ¿hasta cuándo tengo tiempo para presentarla a la niña? creo creo que tengo tiempo hasta marzo creo pero déjeme que no pero no sé supongo que debe ser supongo que debe ser el a ver diciembre supongo que debe ser el 18 de diciembre 17 de diciembre tendría que ser yo calculo que el 7 y 8 sería no más allá del 10 y 100 bueno ustedes vean no tengo problemas ¿estamos? bueno ya lo conversamos con los compañeros y le avisamos bueno nos vemos el jueves entonces a las 9 si tienen clases esperamos un poco si no tienen clases hacen cámaras 9 bueno que estén bien chicas y chicos que estén bien Gracias.